Rrrruruen Yarejo Rrrruruen Yarejo Rrrruruen Yarejo Rrrruruen Yarejo ¡Talo! ¡Avatale! ¡Adiyane! ¡Jimbo! ¡Jimbo de Ánimo! ¡Muy chico de Tisá! ¡Jimbo de Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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